¡Porque cumple día! ¡Cumple día con nosotros, cumple día! ¡Que quede la gente tranquila! ¡Que quede la gente tranquila! ¡Compresente! ¿Qué pasa mi gente de la Junta Plus? Oye, el macaco dejó todo abandonado, se fue, se mandó a cambiar a Punta Arenas, y se le olvidó que hoy día tenía backstage. Así que hoy día me voy a tomar las pantallas de la Junta Plus, mi nombre es Cami, vine a darle el toque femenino que le faltaba a la Junta, y nada más y nada menos que con una conocidísima de la casa, la Princesa Alba, que hoy día tiene su primer teatro caupulical, lleno, 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 solo para ella, y vinimos a acompañarla en el show, ahora está probando sonido, así que acompáñennos a verla. Se mueren, hemos visto igual aquí algunos invitados especiales a toda raja, así que el show se viene, pero 10 de 10. Que podríamos comer una cosita, podríamos comer una cosita, si como que nos acercamos, como que no quiera la cosa. Mira, hay galletas, hay quesitos, Nico, ¿qué querís tú? Sus galletas, su tomate cherry, su oreo, ¿podemos decir la marca? Sus galletas de chocolate rellena con vainilla, nos comieron todo el día porque estamos aquí esperando a la Princesa Alba, así que, salud mientras, con juguito. Y ahora nos vinimos para acá fuera del teatro, porque ya está la gente haciendo la fila para poder entrar, para no perderse el tremendo show que va a dar la trina hoy día, y vamos a conversar con ellos, para ver si se motivan, y hacemos más corta la espera también. Antonella tiene una carta para entregarle a la Princesa Alba, y nosotros vamos a cumplir esa misión para que ella pueda entregarle su cartita. Y mándale el mensaje ahora de nuevo a la Princesa Alba. Que yo le tengo una carta, le dice, ahí tiene un dibujo adentro, y le escribí un mensaje para que ella pueda seguir logrando su éxito. Súper, oye, nosotros se la vamos a pasar ahora. Oye, chiquillos, yo había visto por acá una persona con un outfit, mira por favor, increíble. Dijo que lo venía preparando, lo escuché por ahí hace como un año. Increíble el make-up. ¿Qué es tu nombre? Jan. Jan, ¿hace cuánto compraste la entrada para venir a ver a la Princesa Alba? Apenas salió, apenas salió la compramos en conjunto. ¿Tú ahí la junta? La junta, la de YouTube, sí. ¿Vieron el capítulo de Princesa? ¿Qué comió? No, aquí viene la pregunta. ¿Cuál fue la competencia que se dio entre Julio César y Princesa Alba el día de la entrevista? Lo del ají. Te voy a dar otra pista. Creo que se llevé este premio porque era el mejor vestido de la noche. Verdad, la mayonesa, que ella era seca haciendo mayonesa, que su abuelita le había enseñado y todo el tema, verdad, y le quedó la raja. Aplausos para el amigo entonces porque se acaba de llegar un premio. ¿La polera? Sí, pero no le grabemos cuando sea. Que no sale, que me van a retar. Ah, mira, prendí el tiro. Nico, ven. ¡Nico, corre! ¿Desde cuándo tienen la entrada para venir a ver a Princesa Alba el día de hoy? Del martes. ¿Y por qué la compraba tan eso? Es que mira, yo en junio le quería comprar el tiro y no tenía plata porque soy pobre, entonces me puse a vender cosas. ¿Qué empezaste a vender? Cosas con lana. Artista más encima, la amiga ahí. Un saludo para mi mamá que está de cumpleaños hoy día. Dejó a la mamá votada por venir a ver a Princesa Alba. Oh, estoy cada calor, güey. Mira, me están ayudando con el calor, porque en verdad está potente el calor acá. ¿Tu canción favorita de la Trini? Pucha, tengo tres. Está Narcisa, que es como muy amor propio. Pinky Promise. Acelero, como dijo el Alfonso ahí dándolo todo. Va a perrear, va. Hasta la rueda chica, dice la amiga. Me voy a poner a vender con las amigas acá. Esta foto fue para la entrevista del Twitch de Princesa Alba con el macaco. Yo soy la nueva macaco. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué opináis de que hay una mujer ahora en la Junta Plus? Ah, maravillosa. Aparte de la Atenea. ¿Vieron? Chiquillos, anótalo. Así como... Yo pensé que la tenía cerrada. ¿Está abierta? ¿La abro o no la abro? Oye, mientras estábamos esperando a la Trini, estamos aquí con la maca, que es una de las invitadas sorpresa para este show. Así que le voy a preguntar a la llamada, ¿cómo estáis? Bien. Muy contenta por la invitación de la princesa. La Trini, que la adoro. Me encanta lo que hace, cómo trabaja. Y poder estar acá acompañándola en su primer Copolicán es como un sueño para todas. Unito, el primer Copolicán de la Trini, todo lleno afuera. Estábamos hablando también que es un show cargado de Girl Power. Muchas mujeres invitadas. Y eso también marca el rol de la mujer que está agarrando en la industria, en el género. ¿Qué te parece a ti la presencia de las mujeres también ahí? O sea, yo creo que es súper importante porque artistas como Princesa Alba, Paloma Mami, la misma Cami, han abierto a que otras puertas para que otras artistas también vayan gustando su trabajo. Yo que canto, no sé, hace seis años con el Bronco y hace cuatro estoy haciendo mi carrera solista, también eso es una puerta súper importante. Oye, esperamos verte en un ratito más allá afuera en el escenario. Sí, oye, yo estoy muy contenta, creo que la versión está increíble. Con la Sophie lo estamos dando todo. Oye cabros, estamos a punto, a minutos, de que parta el show. Y no solo vinimos a grabar el backstage porque aparte nos encontramos con una misión en el camino de entregarle la carta de la pequeña Antonella a la Trini. Vamos a pasar ahora a la zona más exclusiva aquí porque la Junta Plus tiene acceso aquí exclusivo a todo. Y vamos a pasar a la zona de maquillaje a ver qué sucede con él. Ya, oye, ya estamos aquí con la Trini que se está preparando, se está poniendo aún más hermosa para partir su show, su primer Caupolicán. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien y tú, Neriklasa? ¿Cómo estamos para el día de hoy? Qué hecho de que no estoy tan nerviosa porque tengo el show tan interiorizado que en verdad como que solamente quiero que sea, quiero como darle con todo y poder presentarles todo el trabajo que he tenido estos últimos meses con mis fans. Oye, eso, la Trini viene preparando el show desde después del Lorapalooza. Exacto. Y cuéntanos un poco igual cómo ha sido este periodo para que la gente igual sepa toda la vida que hay detrás de este show. Nada, semanas de ensayo, ensayos generales, ensayos de baile, ensayos con bandas y jornadas, nada, como de 10 a 8 de la noche todos los días. Así que para mí esto es como... por eso lo tengo como tan en mi mente. No tengo nervios precisamente por eso, lo que sí es que van a haber invitados. Así que va a estar muy bacán. Oye, eso, queríamos recalcar hoy que es el primer Caupolicán de la Trini y, ojo, es la primera entrevista hecha por una mujer en la Junta Plus. ¡Esto! Sí, también, también. El show está lleno de mujeres. Lleno de mujeres. ¡Girl Power! Sí, el único hombre es Young Sister. La joven hermana. Pero la joven hermana. Ah. Tú empezaste con Abrite Camino en el género y te convertiste efectivamente en una referente para otras personas. ¿Qué opináis que cada vez las mujeres estén sonando más, estén pegando más? No, muy orgullosa. Bueno, si en algo ayudé a sentar caminos ahí para las mujeres, bacán. Yo no me siento todavía como un referente, eso sí. Me siento más como una compañera. Pero nada, ir para adelante, seguir conquistando el mundo, con todas las caras del urbano, con las caras del pop también. Así que, nada. Yo creo que el 2022, 2023 va a ser el año de las chicas. Veníamos también con una emisión que nos encontramos afuera en la fila con tus fans. Ya. Nos encontramos con Antonella, mira, ella es la niña. ¡No! Es muy linda y te mandó esto que lo tengo aquí guardado en mi bolsillo y ahora la vamos a sacar. Te hice una carta. ¡Antonella! Y se parece a mi cuando chica. Y queríamos ver, no sé si lo logra vos, pero quizá ahí mandarle un saludito entre medio. Adiós. 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 Y cuando me nace, se lo arrepentan Oye, estamos acá con dos de las artistas invitadas que se acaban de bajar del escenario Carla Melo y Karen Bejarano ¿Cómo se sintieron arriba del escenario? Ay, bacán O sea, es que Primero, es un honor para nosotras Bueno, voy a hablar igual por mí Por poder subirme a cantar con la princes Creo que esto es algo que ella se merece hace mucho tiempo Porque en lleno Ojo, ni Naty Peluso la hizo De hecho, lo que dice la Karen es súper raro Que una mujer la haya roto en el Caupolicán Yo creo que es un hecho histórico, ¿no? Es verdad, sí Yo he venido a hartos eventos, pero siempre de hombres Tenés razón Encanto la experiencia, sobre todo con Karen que nos conocemos Y nada, todavía estoy gritando Sobre todo tú que estás gritando Estoy ahora así, dándole a fulco la música también Es que eso es lo más lindo que la Trini me haya invitado Como apañando, ¿cachai? Porque yo estoy partiendo en esto Yo creo que por muchos años nos enseñaron a ser rivales Y ahora estamos al revés Más unidas que nunca Entonces hoy día las chiquillas Aquí las vamos a dejar ir Porque para disfrutar lo que queda del show Porque todavía queda show Recordemos que es un concierto de larga duración Más de 28 canciones 28 canciones, ¿por qué? 28 canciones Así que todavía queda un ratito ahí Para seguir disfrutando la Princesa Alba Un besito para el JC que le dicen Estamos aquí con la protagonista del día de hoy Que la acaba de romper Pero yo nunca había visto gritar tanta gente al mismo tiempo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estuvo todo? Estoy con mi champañita acá celebrando Porque nada, fue una jornada hermosa De verdad que cuando digo Que jamás me imaginé una wea así Es porque de verdad nunca me lo imaginé O sea, estaba lleno Yo partí la música sin pretensión alguna Como porque quería hacer música nomás Y me encontré con toda esta gente Que disfruta lo que hago Yo lo pasé muy bien en el escenario Y lo di todo Y se notó Oye, la Trini estuvo publicando Toda la previa, digamos A este show Que iba a ser el mejor concierto de su vida ¿Fue o no fue? Este es el primer mejor concierto de su vida Pero sí, o sea Me pone muy feliz que Esto sea los cinco años de mi carrera Y lo esté celebrando así Entonces que se vendrán para los diez Para los veinte Para los cuarenta Yo así como de abuela perreando Lo vimos afuera Onda, cinco mil, siete mil personas afuera No sé cuánto eran en realidad ¿Marca un antes y un después en tu carrera? Totalmente Para mí esto significa un hito Poder convocar a tanta gente Porque lo que les decía antes Al equipo cuando estábamos haciendo Salud De verdad yo partí tocando Bueno, mi primer concierto Fue en el Cine Arte de la Meda Con Deben haber habido cuarenta personas Y canté Mi Only One tres veces seguida Entonces Pasar de eso A tener un teatro que publican lleno Nada Me emociona muchísimo Y sí Es un antes y un después Oye, qué brígido también El cariño de la gente Me impresionó Como Lo eufórico que estaban Como que no pararon de gritar En ningún momento Se sabían todos los temas De principio a fin ¿Cómo sentís el cariño de la gente? Cuando En tu carrera A lo largo de los cinco años Ha ido solo en crecimiento Solo hacia arriba La verdad es que Yo no paro de agradecer Esa como Esa sorpresa que me da la gente Cada día De sentirme querida De que me apoyen en la música Y de hecho al principio Tenía mucho hate Y me llegaban puros comentarios negativos Y a mí me dio lo mismo Yo seguía en la mía Pero ahí igual me di cuenta De que había gente que le gustaba Que le gustaba Igual te tomaste la boca ya los hate Y yo creo que igual Eso es como Una meta que yo me pongo Que es como Nunca me quedo satisfecha Como con Con demostrar Lo que valgo Siempre estoy como Quiero más Quiero más Porque para mí es como Una competencia conmigo misma Pero Pero sí Muy agradecida De todo el apoyo que tengo Con los fans Que se sepan las canciones Con esto igual Terminaste como la gira por regiones Con este show increíble Supongo que se vienen cositas Sí Para mí Este show marca El inicio también De una nueva era En mi música Quiero volver también A hacer canciones más urbanas Volver a mis inicios Como lo estaba recordando hoy día Voy a volver a hacer Rietón Trap También obviamente Me voy a quedar en el pop Pero siempre ahí como jugando Coqueteando con todo Pero sí También colaboraciones Con artistas nacionales Internacionales Así que Esto marca El comienzo Te mando ahí la suerte Para seguir más adelante Bueno Y a todos La gente de la junta Los invito a ver el backstage Porque está muy bueno Los invito a ver el show Uy Pasé a llevar el micrófono Y eso Los amo Y así con el caupolicán Ya vacío Le damos aquí Finalizado Va por finalizado Este backstage Estamos literalmente Cerrando la casa Ahora Estuvimos de inicio a fin Compartiendo con la princesa Viendo cómo se preparaba Y su tremendo show Y eso Lo dimos todo el día de hoy Y quizás nos vemos Más adelante En otro backstage Recuerden Suscribirse al canal Apretar la campanita Aguante la junta blues Chau